Se formó la rumba en tela en casa de Ñabrese Y cuando llegaba Estela también tocaban Bembe Que mulata más Andunga que esa mulata Merced Viva la rumba, que viva el Bembe Que viva Estela y también ya Merced Se formó, se formó, se formó la rumba en tela Se formó, se formó, se formó la rumba en tela Se formó, se formó, se formó la rumba en tela Un chorizo, una maqueta a una vieja cocinera Se formó, se formó, se formó la rumba en tela Cuando llegó allí Estela Se formó, se formó, se formó la rumba en tela Vamos, vamos, vamos pa' casa de Ñabrese Pero llévate a Manuela Se formó, se formó, se formó la rumba en tela ¡Gracias! ¡Gracias! Se formó, se formó, se formó, se formó la rumba en tela Se formó, se formó, se formó, se formó la rumba en tela Se formó, se formó, se formó la rombantera Se formó, se formó, se formó la rombantera Se formó, se formó, se formó la rumbantela Ven, 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 caballero Ven y baila con Adela Se formó, se formó, se formó la rumbantela Se formó, se formó la rumbantela Cuando allí llegó Manuela Se formó la rumbantela 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 Se formó la rompatera, se formó, se formó, se formó la rompatera Si quieres bailar y vacilar el bembé, ven a casa de Manuela Se formó, se formó, se formó la rompatera ¡Gracias por ver el video!